Ancia, hijita no sufras de nuevo por Eduardo, deja que se case, yo estoy segura que un nuevo amor va a llegar a tu vida, estás muy jovencita mi amor, mamá lo que más quiero es olvidar, olvidarme de todo, olvidarás, con el paso del tiempo casi todo se olvida, pero solamente si desistes de casarte con Sergio, así puedes darte la oportunidad de conocer a otro, ya Rebequita conoce a otro muchacho que se llama Martín y que la quiere mucho, él sueña con hacerla feliz, verdaderamente estás preciosa, gracias suegrito, gracias, de verdad estás preciosa, wow, que linda estás, eres una verdadera princesa, es que eso es lo que es, ay, pero gracias por tanto de lo oído, Dios mío, ¿y dónde está el novio? ¿dónde está Eduardo? aquí estoy, ay mi amor, soy la más feliz de todas las mujeres, al fin Eduardo, al fin voy a ser tu esposa mi amor, hija, si ese muchacho llamado Martín de verdad te quiere tanto y es tan bueno, no lo dudes, trata de amarlo, así podrás olvidar a Eduardo y sobre todo desistir de casarte con Sergio, no puedo hacer eso papá, aunque Martín es muy bueno, yo no lo amo, hija, tampoco amas al padre de Eduardo, bueno, es verdad, pero, pero Sergio me hará poderosa, y casándome con él, voy a tener la oportunidad de castigar a Eduardo, hija, me duele escucharte hablar así, tan llena de resentimientos, mira, trata de olvidar si eso es lo que quieres, trata de arrancarte a Eduardo del corazón, pero por favor, no te cases con Sergio, él no es tu felicidad, hija, hazle caso a tu padre, trata de querer a Martín, que es muy bueno, y te va a hacer olvidar esa pena, cásate con Martín, hija, ay Dios mío, pero por qué no habrá llegado el juez, tranquila hermanita, yo sé que estás ansiosa por casarte, pero aún no es la hora, el juez fue citado a las cuatro, de hecho, Adalberto tampoco está aquí, disculpe, pero yo lo vi salir, salió, pero, ¿cómo que mi marido salió, sabiendo que hoy se casan Eduardo y princesa? Adalberto no va a faltar al matrimonio de Eduardo, le llegará, Buenas tardes, Buenas tardes, ay señor juez, qué bueno que ya llegó, proceda inmediatamente a casarnos, ya, princesa, por favor serénate, la boda está pautada para las cuatro, y apenas son las tres, bueno mi amor, pero que importa la hora, una hora más, una hora menos, mejor, al contrario, porque el señor juez querrá irse más temprano, ¿verdad? Total, ya estamos todos, no vale la pena seguir esperando, cásenos, cásenos inmediatamente, no vale la pena irse más temprano, 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 ¿Podemos ir a la casa, por favor? Pero, pero, ¿por qué tan pronto, Niurka? Tanto que me costó convencerte para dar este paseo y... Además, el día está tan bonito. Es que no quería salir. Tú sabes que desde que me quedé inválida no me gusta estar en la calle. No quiero inspirar lástima. Pues, tú no tienes que pensar que los demás te tienen lástima, ¿no, señor? Pero si es la verdad. Tú mismo me tienes lástima. Por eso estás aquí conmigo. Pues déjame decirte que estás muy equivocada. Yo estoy aquí contigo porque tú y yo somos grandes amigos y además te tengo un cariño inmenso, Niurka. ¿O es que acaso tú dudas de mi amistad? No, 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 jamás. Jamás dudaría ni de tu cariño ni de tu amistad. ¿Tú de verdad crees en lo que me dijiste hace rato? ¿Crees que... ¿Que podría existir un hombre que se enamorara de mi alma sin mirar mis piernas? Claro que sí, Niurka. Claro que sí. Existen hombres, muchos hombres, que valoran más lo espiritual en la mujer. Claro que sí existen. Ese podría ser el doctor Izaguirre. Es una lástima que sea hermano de princesa. Esa mujer tan mala. Nicolás, parece tan especial. Tiene mucho tiempo trabajando en este hospital, doctor. Porque es que había venido varias veces con mi mamá y nunca lo había visto. No, no, soy nuevo. Apenas me acabo de graduar. Es mi primer día aquí. Ay, felicidades. Gracias. ¿Y cuál es su especialidad? Soy médico traumatólogo. Me especializo en personas que tienen problemas motores. Gente inválida, personas que no pueden caminar. Ojalá Nicolás me pudiera ayudar. Ojalá me ayudara a levantarme de esta silla y ser la misma Niurka de siempre. Hoy se casé, Eduardo. Lo perdí para siempre. Por favor, que firme los testigos. Por favor, que me firme en l'honorio. Los declaro, marido y mujer. Bien casados, se puede empezar. Felicitaciones, hermanita. Bueno, cuñadito, espero que ahora que estás bien casadito con mi hermana, volvamos a ser los amigos de siempre. Felicitaciones. Yo también deseo que volvamos a ser los amigos que éramos antes. Casi hermanos. Lamento mucho que nuestra amistad se deteriorara. Felicidades. Ay, mi amor, qué bueno que hiciste las pases con mis hermanos. De verdad que era muy triste pensar que las cosas no iban a ser igual solamente por una mujer que no vale nada. Por Rebeca. Por favor, no comiences a nombrarla. Y yo deseo que nadie se refiera a Rebeca de forma despectiva. Ay, discúlpame, Sergio. No me di cuenta de lo que decía. No, no va a volver a pasar. Hijita. Te afectó mucho la noticia que te trajo tu papá, ¿verdad? No. No me afectó para nada saber que hoy se casé, Eduardo. Ay, mi amor. ¿A quién estás tratando de engañar? ¿A mí? ¿Que soy tu madre y que te conozco como la palma de mi mano? Señor y señora de Montalbán, les deseo muchísimas, pero muchísimas felicidades en su matrimonio. Salud. Ahora, con el permiso de ustedes, nosotros tenemos que retirarnos. Señor. Muy buenas tardes. Permítanme acompañarlos hasta la puerta. No los veo. Gracias. 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 Y bueno, ¿dónde pasarán la luna de miel los novios, ah? No habrá luna de miel. Perdón, ¿ya se casaron? Pues claro, ya soy la feliz señora de Montalbán. De verdad, lamento mucho no haber estado en la ceremonia. Sí, seguramente. ¿Y se puede saber dónde estabas? Eso lo hablamos luego. Sí, 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 sí Gracias.